¡Ey! ¡Ey! Hola, ¿qué tal? Te habla y te saluda tu amigo el payaso Farín desde aquí de los estudios de sueños y fantasías. Y sabes, el día de hoy solamente quiero agradecerte a ti, ¿sí? A ti quien estás viendo y que tuviste la confianza de este programa. Quiero agradecerte, quiero agradecer a todas las personas que a través de sus pantallas nos vieron, vieron el programa, confiaron en nosotros. Muchísimas gracias por creer en nosotros. Esto que empezó como una fantasía se convirtió en un sueño y ahora es sueños y fantasías. Muchísimas gracias, también quiero agradecer a todos los que hicieron posible este programa a través de sus invitados. Muchísimas gracias a sus familias, de verdad quiero agradecerles. Quiero agradecer a toda la producción de Sueños y Fantasías por dejarme ser parte de este sueño que ustedes creían que no iba a ser posible y que nos decían que no íbamos a poder. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a toda la familia, a todos los productores, a todos los profesores, a todos los que confiaron en nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, queremos decirles que el próximo año tenemos más sorpresas y queremos decirles que este año nuevo, por favor, se les cumplan todos sus sueños, por favor. Y que terminen sus sueños, que si usted decidió dejar de beber, ya lo haga, por favor, porque ya ve que luego lo encontramos en la calle y que dijo que ya no iba a beber y lo encontramos tiradote en la calle. Señora, si usted decidió bajar de peso, por favor, hágalo, ya no coma, por favor, pavo en estos días que se va a poner peor de lo que está. Señora, o señora, si quiere verse menos gordas, júntese con más gordas y entonces va a ver menos usted. Si usted ya no va a tomar ponche, por favor, ya no tome, por favor, estos días, por favor, haga conciencia, de verdad. Y quiero agradecerles, de verdad, a todos los que tuvieron confianza en mí, principalmente a mi familia, que de verdad que ya me quieren correr de la casa. Pero gracias, de verdad, por también un año más y de esta bonita familia. Hubo sorpresas, creció la familia con Farín y entonces estamos muy agradecidos con todos ustedes. Muchísimas gracias, que todos los sueños se cumplan, que tus sueños se hagan realidad. Y recuerden que el próximo año, 2017, tenemos una cita aquí en los estudios de Sueños y Fantasías con Farín. Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores por tener la confianza y creer en este proyecto. Muchísimas gracias y de verdad, solamente no me resta más que decirles que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo acompañada de todas las familias y que de verdad todos sus sueños se hagan realidad. Solamente recordarles que el próximo 2017 aquí en Sueños y Fantasías tenemos más sorpresas, tenemos más invitados. Y de verdad vamos a hacer posible que este que no es mío, ni de él, ni de él, sino su programa crezca más. Y mándenos a decir qué le ponemos, qué le quitamos. Todas las leemos, todo lo que ustedes nos mandan a decir lo leemos y siempre nos sirven de algo. Muchísimas gracias y de verdad, de todo corazón les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchísimas gracias a nombre de Sueños y Fantasías con Farín. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo año. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!